Vamos a dibujar el triángulo escaleno dado un lado, su ángulo opuesto y uno de los otros dos lados. Como veis, el lado y el ángulo opuesto es el lado A y el ángulo A. Lo primero que vamos a hacer es colocar sobre una horizontal, como veis, con la ayuda del compás, el lado A. Este ejercicio, para su resolución, nos vamos a basar en el teorema del arco capaz. Como veis, ya hemos situado con el compás el lado A. A continuación, vamos a transportar el ángulo A a partir del vértice izquierdo, del lado que hemos colocado, hacia abajo. Para ello, dibujamos un arco de radio cualquiera y centro el vértice del ángulo A. Y con ese mismo radio dibujamos otro arco que tenga como vértice aquel donde queremos transportar el ángulo, en este caso, el punto izquierdo. A continuación, tomamos, como veis, la amplitud de 1 a 2, que son los puntos en los que el arco corta los lados del ángulo. Y dicha amplitud de arco la vamos a transportar al segundo arco a partir del punto 3, que es el punto en el que el arco cortaba al lado A. Así, habremos transportado el ángulo A, como he dicho, hacia abajo. Bien. Ahí tenéis el ángulo A. A continuación, a partir del lado inferior de ese ángulo, vamos a situar 90 grados. Con la ayuda de esta escuadra con transportador incorporado. Vosotros en casa, lo debéis hacer con escuadra y cartagón. Como veis, esa recta de ahí tiene 90 grados con el lado inferior del ángulo A. El siguiente paso va a ser el de calcular la mediatriz del lado A. Dibujamos dos arcos con un radio cualquiera. Siempre que éste sea mayor a la mitad del segmento del cual queremos hacer la mediatriz. Centros en los extremos del segmento. Estos dos arcos se cortan en dos puntos que unidos me dan la mediatriz. Esta mediatriz corta a la recta que hemos dibujado anteriormente en un punto que llamamos con la letra O. Lo llamamos con la letra O porque va a ser el centro de una circunferencia que pasa por los extremos del lado del triángulo A. Según el teorema del arco capaz, cualquier punto de esa circunferencia unido con dichos extremos me va a dar el ángulo A. Con lo que solo tengo que colocar el otro lado que me dan, en este caso el lado C. Y ahí tendré el vértice A que me falta. Ya que por el teorema del arco capaz, como veis, unido con los vértices B y C, me va a dar el ángulo A, que era la condición del ejercicio. Esto lo podría haber hecho también hacia el otro lado. Colocando C en la parte derecha, como veis en color rojo, me daría el otro triángulo que es una solución tan válida como la anterior.